hola amigos cómo están bienvenidos a los 10 datos el día de hoy te voy a hablar sobre uno de los personajes de la biblia que fue muy importante en el antiguo testamento es considerado uno de los pilares fundamentales del ámbito profético y el día de hoy te voy a dar a conocer bien tanto que tú a lo mejor les conocía de este gran hombre y barrio de dios y me refiero a samuel el nombre de samuel significa nombre de dios fue un profeta hebreo líder militar y el último juez sabías que el profeta samuel pertenecía a la tribu de levi ana quien fue la madre de samuel era estéril y milagrosamente tuvo un hijo al que llamó samuel y lo consagró al señor dejándolo en el santuario de silo al cuidado del sacerdote eli sabías que samuel fue el quien eligió al primer rey de israel saúl quien gobernó durante el periodo de la monarquía unida siendo procesador de david en la tradición judía tiene un gran peso al punto que el tal mu llega a decir que este profeta valía tanto como moisés y harón una de las características más notables sobre samuel es que fue un nombre de fe y de oración sabías que la iglesia católica lo conmemora el 6 de abril cuando saúl deja de obedecer a dios samuel es enviado por jehová a ungir a david como sucesor de samuel sabías que samuel pasó gran parte de su vida administrando y observando los muchos actos de la alabanza que se realizaron en el tabernáculo desde la conquista con josué hasta el establecimiento de la monarquía la influencia de samuel estaba tan extendida que todo israel se reunió para llorar su muerte y eso fueron los 10 datos sobre el profeta samuel si faltó algún dato o algo sobre este personaje coméntamelo y dímelo si te gustaría ver algo de los 10 datos sobre la historia del cristianismo la biblia también coméntame que te gustaría ver a ti y ese fue el vídeo esta semana y nos vemos hasta el próximo lunes que dios te bendiga chao y